¿Te molestó? No, Fabiola. Pasa. Don Serrat, perdóname que insista, pero Sandro, mi abogado, me está presionando para que le entregue los testamentos de mi tío Benjamín. Supe que fuiste a ver a mi primo en la cárcel. ¿Le dijiste? Que yo se los pedí. ¿Te autorizó para que me los entregaras? Sí. Ya se lo dije, pero Alejandro me pidió que esperarás a que él salga de la cárcel para que te los dé personalmente. Pero es que nosotras no sabemos en cuánto tiempo se puede arreglar su situación. A mí me urgen esos documentos. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Mi tío en su testamento original me declaraba a mí como su única heredera. ¿Te parece justo que yo le haya perdido todo? No, claro que no. Y estoy segura de que Alejandro no se va a negar a llegar a un acuerdo contigo. Sí, pero Sandro es mi abogado y lo único que quiere comprobar es que el testamento que cambió mi tío sea auténtico. Yo te aseguro que lo es. ¿Lo has visto? No. Pero Alejandro no se prestaría una cosa así. Él no es un ladrón, Fabiola, si es lo que estás insinuando. No, no, no. Yo no estoy insinuando nada, Monserrat. Pero Sandro me llena de dudas. Me hace pensar que si ustedes no me quieren entregar esos documentos es porque algo me están ocultando. Tranquila, Fabiola. Yo sé que para ti todo esto es muy extraño. Pero por muy increíble que parezca, tu tío reconoció a Alejandro como su único hijo en el último momento. Mi marido no te está engañando. Ni siquiera se ve bien de que murió. Yo tampoco. Solo sé que estaba muy enfermo. Debe haber estado muy arrepentido de que su hijo viviera por tantos años como vivió. ¿Y qué decía en su último testamento mi tío? ¿En qué términos hablaba de Alejandro? No tengo idea. Te repito, yo nunca vi ese documento ni nada. Me gustaría leerlo. Por supuesto que para mí todo esto fue una sorpresa. Pero no soy interesada, Monserrat. A mí no me importa el dinero. Si tú lo dices. Lo importante para mí es que encontré una familia. Ustedes me han dado hospitalidad. Cariño. Y para alguien como yo que crecí demasiado sola, no sabes lo mucho que eso significa. Buenas noches. Estoy buscando al padre Anselmo. Lo siento mucho, pero el padrecito Anselmo no tiene nada que hablar contigo. ¿Cómo ves? ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Vente, José Luis, en este momento. Eh, eh, eh. Espérate. Te recuerdo que estoy a cargo de la investigación de tu marido. ¿Dónde está el padre Anselmo? ¿Necesito hablar con él? Alejandro le entregó una nota que Joaquín Arechiga y escribió antes de suicidarse. ¿Quién te lo dijo? ¿María? Lo sé. Eso es todo. Me vas a volver a negar que ella y tú se aliaron para hacernos la vida imposible. Mira, Monserrat, lo que opines o no, de verdad, me tienes en cuidado. Yo solamente estoy cumpliendo con mi deber. Así que si el padre Anselmo no me entrega esa nota, en este instante está incurriendo en un delito. Perdón. Perdón. Alejandro me pidió que te la entregara a ti, José Luis, pero no la te. Padre, no diga nada. La perdí. La perdí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo que la perdió. María estuvo aquí y me la quitó sin que no me diera cuenta. No debió decirle nada a José Luis, padre. Entiende, mijita. Alejandro me pidió un favor muy importante. Puso en mis manos la única prueba de su inocencia. Y yo lo defraudé al dejarme engañar por María. ¿Qué cuentas le voy a entregar cuando lo vea? Y se me cae la cara de vergüenza, Dios mío. No se ponga así. Esto se va a resolver. Se lo prometo. Ah, hijita, esto va a ser muy difícil. Tenemos que confiar en que Dimitri y Adolfo puedan recuperar esa nota de manos de María. Sí, eso sí, no se les adelanta el móndrigo de José Luis, porque si esos dos están en conchupo, estamos fregados. La verdad yo no lo creo, Macario. José Luis se veía muy sorprendido cuando supo que María estuvo aquí. Ah, pues mira, pues a lo mejor se dio cuenta de que le estaba jugando chueco y pues no le pareció nadita, pues vaya a estar a ver. José Luis estaba muy molesto, Monserrat. Se fue de aquí con una cara que, no sé, para mí me dio miedo. Tienes razón. Lo más seguro es que la he ido a buscar. No puedo permitir que María le entregue esa nota. Pues para luego es tarde, patroncita. Vámonos, pero ya. Yo los acompaño, Monserrat. Monserrat, esto es algo que yo tengo que resolver sola.